Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología aquí en su canal favorito TCK Tech Familia Y en esta ocasión les traigo un video sobre un tema que está super pero super viral Y estamos hablando de Sam o Samantha La cual sería el asistente de voz inteligente que vendría a sustituir a Bixby Así que si quieren conocer todos los detalles, quédense en este video Bueno familia, así mismo como les dije en la intro de este video En esta ocasión les traigo toda la verdad sobre Samantha o Sam Pero antes de comenzar deben de saber que Bixby, para aquellos que no sepan Que creo que ya todos ustedes saben Es el asistente de voz inteligente que tenemos actualmente en los dispositivos de Samsung Este asistente inteligente fue lanzado en 2017 con los Samsung Galaxy S8 y S8 Plus E inclusive fue la evolución del S-Voice Que era la aplicación de asistencia por voz que teníamos por ejemplo en dispositivos como el Samsung Galaxy S3 Algunas de las características más llamativas de Bixby es que por ejemplo Samsung colocó en varios de sus teléfonos gama alta un botón directo para llamarla También podemos controlar varias de las funciones del teléfono, solicitar información E inclusive controlar objetos inteligentes del hogar Pero a pesar de estas tremendas características que nos ofrece Bixby Lamentablemente la competencia la ha arropado por completo Y ha sido opacada por grandes asistentes de voz inteligentes Como por ejemplo Google, Alexa o también Siri de Apple Pero ya entrando en materia ¿Qué es Sam? Según varios artículos a los cuales acudí para realizar el guión de este video Esta en sí es una mascota asistente inteligente 3D no oficial Tengan eso en cuenta, no oficial de Samsung Que se ha convertido en un completo fenómeno viral en todo internet E inclusive ahora mismo hay un mar de memes en Facebook y también en Twitter Que sí que están un tanto altos de tono Y algunos sí que son bastante graciosos Pero la gran pregunta ahora es ¿Cómo se dio a conocer Sam? A esta la conocemos gracias a un estudio de diseño llamado Light Farm El cual diseñó a esta asistente en conjunto con una empresa de marketing propiedad de Samsung Llamada Shell Agency Y hasta ahora ninguno de estos diseños que han salido a la luz por medio de la página web de esta agencia Ha sido utilizado ya sea para alguna campaña de marketing de Samsung Para promocionar alguno de sus productos Así que ahí ya va quedando claro de que no fue que se filtraron o se robaron las imágenes de Sam Sino que más bien fue la agencia que en su página web oficial compartió Todos los diseños, bocetos y animaciones Y luego borraron todo el contenido de esa página Y bueno como les dije anteriormente Varias personas que llegaron a ver todo ese contenido Lo compartieron en Twitter Y muchísimas otras redes sociales Y se volvió viral Otro dato bien interesante es que el estudio Light Farm compartió un comunicado oficial Diciendo lo siguiente Durante todo el proceso el equipo se dedicó a desarrollar materiales realistas Principalmente para el cabello y la ropa del personaje Para que Sam pareciera estéticamente agradable Y al parecer como hemos visto hasta ahora si que es bien agradable Sam fue una asociación increíble entre Shell Agency Que como les mencioné anteriormente es la agencia propiedad de Samsung Y también Light Farm Y nosotros estamos encantados de ser parte de este proyecto Pero familia lamentablemente aún no tenemos un anuncio oficial por parte de Samsung Y esperemos de que se haga oficial este asistente de voz Pero ya en cuanto a la pregunta más importante de este video Que de seguro animó a muchos de ustedes a entrar Y es ¿Sam va a sustituir a Bixby? Y en respuesta a esto hay un tweet bien interesante En el perfil de un usuario llamado TechAgent26 Que fue de los que compartió varias de las imágenes de Sam Y se hicieron virales Y allí una persona deja la misma pregunta Y hay una respuesta que dice lo siguiente Para mí parece más que ella está para consultas de servicio Y para refrescarlas con algunas imágenes de ella Espero estar equivocado Pero no creo que el hardware esté listo para modelos 3D de alta calidad Para asistentes de voz Y es una muy buena respuesta Y tiene bastante lógica Porque inclusive en el aspecto de Sam Vemos que tiene un polo de Samsung Como si fuese que ella trabajara en una de las tiendas Y también vemos que tiene un Samsung Galaxy S21 Ultra en las manos Y ya he visto en varias páginas webs Que apuntan a lo mismo O sea que Sam no vendría a sustituir a Bixby Sino que más bien sería un asistente inteligente de soporte técnico Pero nada de esto aún ha sido confirmado por parte de Samsung Así que será cuestión de tiempo para conocer más detalles sobre esto Y esperemos que lancen un comunicado oficial O tengamos un anuncio bien pronto Ya que con todo este revuelo que está causando solamente las imágenes Y algunos videitos animados de este supuesto asistente inteligente Deben aprovechar y hacer un lanzamiento Ya que están en boca de todos Me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo sus opiniones sobre Sam Y también no se olvide de dejar su mega like Compartir y suscribirse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesante contenido Sobre el fascinante mundo de la tecnología Así nos vemos en una próxima familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!